El chofer de un auto de renta protagonizó un choque por alcance en el que dos mujeres resultaron lesionadas. El accidente se registró sobre la avenida Corregidora por Avenida Concordia, en la colonia Aza Poniente. El ruletero no guardó su distancia y chocó la unidad 2695 del Sindicato Único de Trabajadores del Volante contra una camioneta Honda CRB. Las mujeres que viajaban como pasajeras en el taxi resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por rescatistas de la Cruz Roja y llevadas al Hospital General. Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía Municipal a bordo de la Patrulla 028, quienes se hicieron cargo de verificar el choque y se ordenó el traslado de ambas unidades al corralón ante la negativa de acuerdo entre los conductores. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.